Mi nombre es Néstor Dávila, soy el enfermero ocupacional. Ya vengo laborando en el área de salud ocupacional los últimos 12 años. En esta oportunidad estamos entrando en lo que es el tema de salud ocupacional, pero a niveles auxiliares. Entonces vamos a dar una respuesta rápida para todo este proceso y vamos a ir revisando algunas cosas. Vamos a hablar del día de hoy sobre lo que es seguridad y salud ocupacional a nivel auxiliar. Vamos a profundizar en algunas cosas. Pediré bastante su apoyo de parte de ustedes en relación a la lectura del material que se les va a dar. En este primer módulo el principal material es la lectura de la ley 29783 y su reglamento, que es prácticamente lo que nos va a dirigir en todo este proceso. Ya el día de hoy lo van a subir a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso. Algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, vayamos donde vayamos, es instrucciones de seguridad. Hoy por hoy estamos recibiendo inducciones, capacitaciones, actividades dentro de nuestro hogar, vía Zoom. Y hay que tener en cuenta primero las conexiones desorganizadas. Hay que poner los cables adecuados por el lugar adecuado para que impidan, para que impidan que pueda suceder un accidente. Entonces colocándolos los cables en forma organizada y evitando que sean unos obstáculos para nosotros, estaríamos seguros. Tener nuestros equipos en vibración, como ya mencionó, sus micrófonos en cerrados. Si van a estar consumiendo líquidos mientras están en algún tipo de transmisión, no solamente esta, en forma general, que no sean con vasos o tazas. Que sea algún envase, pero que tenga tapa. Porque si ustedes tienen alguno de estos envases sin tapa, es un peligro para ustedes. Y siempre es importante que verifiquen la salida de emergencia del lugar donde ustedes estén para que no suceda nada que podamos lamentar. Dentro de este sentido, nosotros vamos a hablar de lo que es salud, seguridad y medio ambiente en formas generales. La normativa nos va a hablar bastante de estos tres temas y nosotros vamos a ir separándolos poco a poco. Nosotros hablamos de SSTMA, que les dicen seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. A nivel del inglés, ustedes pueden encontrar literatura que habla como HSE. Y en algunos casos incluyen QHSE, que incluye el tema de calidad. Porque es muy importante. El día de hoy vamos a dar por inicio a unas clases que vamos a tener todas las semanas, todos los días viernes, vamos a hablar sobre salud y seguridad. Pero a nivel básico de lo que es un apoyo, ¿no? Recordar que es la parte práctica, la parte ejecutora, la parte que va a poder complementar la dirección que nos pueda dar el médico ocupacional o el ingeniero de seguridad o el enfermero ocupacional que se está desenvolviendo dentro de este rubro. Pero aún así, también tenemos otros profesionales de la salud que de acuerdo a los sistemas de gestión, pueden estar incluyendo personal de psicología, personal legal, diversas profesiones dependiendo del rubro donde se va a desempeñar la empresa donde nosotros vamos a estar. Para eso, como dijo la señorita Maylin, vamos a ver seis módulos. En esta semana, este mes, vamos a ver la evolución histórica de la seguridad y la higiene ocupacional. También vamos a ver el módulo dos, que son normativas legales en materia de seguridad y salud. En el módulo tres, gestión de seguridad y salud. En el módulo cuatro vamos a ver accidentes laborales. Vamos a ver cómo lo vamos a enfocar. Tenemos ahí subtemas que podemos ir trabajando con mayor detalle. En el módulo cinco, equipos de protección. Y en el módulo seis vamos a ver normas de seguridad y protección contra incendios. Esto posiblemente nosotros vamos a poder ir organizándolos poco a poco. Quizás en algunos módulos crucemos algún tipo de información, pero es por el bienestar. Si es que logramos avanzar, les podamos, le puedo brindar alguna otra información. Todo va a depender de las actividades que ustedes realicen. Poco a poco también se les va a ir dejando algunos trabajos, trabajos simples, para que se vayan adecuando a la ejecución de algunas herramientas. Herramientas en relación a lo que se maneja en un área de seguridad y salud en el trabajo en general. Porque hay que recordar lo siguiente. El tema de seguridad y salud en el trabajo va a depender del rubro que desempeña la empresa. ¿Ya? Del rubro que desempeña la empresa. Eso lo vamos a discutir y ver más adelante. En formas generales, la salud ocupacional a nivel mundial debe ser considerado un pilar fundamental en el desarrollo de un país. Porque muchos de nosotros hemos hablado bien claro, ¿no? La estrategia para luchar contra la pobreza está dirigida a la promoción y protección de la salud de los trabajadores. Y en eso se basan muchos sistemas de gestión, ¿no? Y hay también políticas de seguridad y salud a nivel nacional. Por eso es que nosotros en el Perú tenemos la ley 29783, que es la última que tenemos. Es la primera ley que tenemos. Antes de eso teníamos decretos supremos, ¿no? Estas acciones buscan la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y los riesgos a los cuales están expuestos por la diferente actividad económica que se desarrolle. Eso viene de la mano de la empresa a la cual nosotros estamos brindándole ese servicio, ¿ya? La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, nos informa que más o menos durante el año 2002, ¿no? O sea, ya 18 años, que cada año en el mundo hay 270 millones de asalariados son víctimas de accidentes de trabajo y 160 millones contraen enfermedades profesionales. En América Latina y el Perú aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan las enfermedades ocupacionales. Aún siendo este año 2020, tenemos ya más o menos aproximadamente nueve años, ocho o nueve años de promulgada la ley. Todavía hay muchas empresas que están en el borde de la informalidad, ¿no? Y esto va en deterioro de la salud de los trabajadores. La OIT estima que en países en vías de desarrollo, esto siempre va a ser el tema de cuánto afecta, ¿no? Cuánto afecta el costo anual, un accidente, una enfermedad. Dice ese que puede afectar entre el 2 al 11% del Producto Bruto Interno, ¿no? De lo que va a haber en tema económico. Y la economía es lo que va a mover la empresa. La economía es lo que mueve al país. Entonces, es posible disminuir estos costos con acciones preventivas promocionales de bajo costo y inversión. Los trabajadores, ¿no? Los trabajadores están expuestos a factores de riesgos. Estos factores de riesgos pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser biológicos, pueden ser psicosociales y ergonómicos, ¿no? Que pueden estar presentes en las actividades laborales. Por eso es muy importante realizar una identificación de peligros, ¿no? La identificación de peligros y evaluar los riesgos. Esto es la herramienta HIPER, ¿ya? Una herramienta que nos va a permitir identificar los peligros de las actividades que se desarrollen en el lugar, ¿ya? Para que puedan conducir a la ruptura del estado de salud del trabajador. Y puedan causarles accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas con el ambiente laboral. Si bien, si ya se ha reconocido la trascendencia de estudios de estos factores en diversos sitios, considerando una vez bien definidos que se pueden eliminar o controlar. Sí, porque las bases teóricas en relación a ciertas exposiciones no es solamente la empresa donde nosotros trabajamos. Ya hay material, ya hay material donde nos indican que hay ciertas exposiciones a las cuales podemos estar expuestos, pero solo bajo un determinado, una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Por eso es que hay organizaciones internacionales que nos dicen cuáles son los valores límites de exposición, ¿no? Tenemos que identificar esas normativas, tenemos que identificar esos estándares, ¿ya? Ahora, se necesita incrementar el interés y la responsabilidad de los empleadores, estado y trabajadores, que son todos los que participan de la actividad económica en el país. Todos los que están expuestos a lo que están normados y regulados por el Ministerio de Trabajo. Y en relación a la sociedad civil, ¿no? Y en sus diferentes manifestaciones organizativas para desplegar esfuerzos en este sentido. Estamos hablando de nuestros sindicatos. Los sindicatos deben trabajar en función a lo que es salud y seguridad. Muy aparte de cualquier otro índole que afecte al trabajador en relación a la Ley 29.783, el sindicato tiene voz dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Puede manifestar y puede servir de apoyo al comité de seguridad, ¿no? Un comité de seguridad que debe existir en toda empresa formal que tenga más de 20 trabajadores, ¿no? Y todo eso nosotros lo vamos a ir revisando en las próximas clases con relación a lo que es el área, primero la normativa, primero la normativa, ¿ya? Para ir hablando más o menos de la historia, nosotros hablamos de que hemos ido evolucionando, ¿no? Hemos ido evolucionando bajo diferentes sistemas. Ahora, así como hemos ido evolucionando, nosotros vamos utilizando diversas herramientas. Vamos a ir realizando diversas actividades. En esta oportunidad lo estoy relacionando a la evolución del hombre, ¿no? Y en los diferentes episodios que nosotros hemos revisado a nivel mundial. Para esto vamos a hablar desde la aparición del hombre en la historia, ¿no? Hablamos la presencia de una persona que estaba por allá en los años 2.500 antes de Cristo expuestos a diversos peligros y adversidades, ¿no? Por eso es que el hombre empieza a vivir en cuevas, cierra ciertas cosas, empieza a consumir solamente alimentos crudos, hasta que hay la aparición del fuego, ¿no? En la época de piedras, manipulación de herramientas por desgaste, ¿no? También existen caídas en ellos, existen ataques de los animales hacia ellos, agresión entre compañeros, ¿no? Entonces, aquí es donde, frente a los peligros y adversidades que se da, el hombre empieza a generar protección, ¿no? Protección en la forma de vestido, ¿no? En la forma de zapatos. Y eso lo vemos en los diferentes hallazgos que tiene el tema de la arqueología en las diferentes culturas, ¿no? El arte rupestre, la forma como van informando, como van trabajando. Entonces, vamos a ir viendo también la aparición, la explotación de las partes mineras, ¿no? La época de bronce, donde el ser humano explota la artesanía, la agricultura, que tiene que ver con el fuego, con las estructuras, con la movilización de material, ¿no? Todas estas situaciones han generado bastantes pérdidas humanas en los pasos del tiempo. Nosotros hemos apreciado a través de las diferentes películas cómo se venía manejando esta situación. Pero también tenemos que ver que ante una nueva situación, una nueva exposición, nuevas actividades, hay nuevos peligros, ¿no? Hay que generar también, empieza el pensamiento de protección colectiva, ¿no? ¿Cómo van a poder protegerse ellos? ¿No? Entonces ya vamos viendo la creación también de herramientas específicas. Pero no solamente eso. También tenemos, por ejemplo, en el año 2100 a.C., pequeñas consideraciones como una de las que empiezan a ser la indemnización de pérdidas, ¿no? Frente a este código. Este código fue generado por aquellos años y lo que nos decía principalmente era que habían leyes ya escritas sobre esto, ¿no? Las pérdidas que yo podía tener, podía reclamar ciertas indemnizaciones del mismo nivel, ¿no? Las leyes del ojo por ojo en aquellas épocas. En la época de Hipócrates, ¿no? En la época griega, ¿no? Efectos producidos por el plomo, ¿no? Ya empiezan a haber muertes en las minas de explotación, ¿no? La protección de los trabajadores por el polvo. Por eso es que empezaban a utilizar a los esclavos para este tema, ¿no? Y en la época del año 23 o el 79 d.C., empiezan las enfermedades de los esclavos por la manufactura o la minería. ¿No? Haciendo, este, estructuras colosales, ¿no? Estructuras colosales, arquitecturas grandes, donde, como se dice, también han habido grandes muertes, ¿no? Grandes obras, grandes muertes en aquella época. Enfermedades profesionales, producto de cada, ¿no? Si lo vamos a ver así desde ahora, desde nuestro punto de vista, en aquella época ya habían enfermedades profesionales propias de cada trabajo, ¿no? El riesgo de cada trabajo. Y van a haber también técnicas de prevención. ¿Por qué? Porque en la época romana había ciertos privilegios para ciertas profesiones. También vamos a ver la higiene del trabajo, la medicina del trabajo en su aparición. Mejores cosas. En la época egipcia, los griegos, los romanos o la Mesopotamia, hay lucha, lo más grande que teníamos en esa época, a nivel histórico, era la lucha por territorios y guerras. Entonces, ustedes también van a poder apreciar lesiones por armas de combate. Las armas van mejorando, ¿no? Los equipos de protección, ¿no? Los equipos de protección. Estos equipos de protección que son generados en base a, primero, piel, después cotas de malla, después armaduras, ¿no? Además, van avanzando las herramientas de combate, también van avanzando las herramientas de los equipos de protección personal, lo que hoy denominamos EPPs, ¿no? Medios para defendernos, para evitar este tema. Antes, estas luchas por los territorios generaron diversas situaciones. Un bando con mejor equipo de protección, con mejor armamento, decidía muchas situaciones en la antigüedad, ¿no? Entonces, tenemos que ver ciertos términos que ya podíamos haber usado. Nuevamente, asociamos a la higiene de trabajo y medicina en el trabajo de hoy en día. En la Edad Media, la descripción de enfermedades profesionales, ya había la presencia de las pestes, ¿no? De las pestes, ¿no? Enfermedades que se brindaban a través del tiempo. Generaban sistemas de protección, ¿no? Ahí, por ejemplo, verán el tema de las cuotas de maya, las presentaciones, ¿no? En el siglo XVII tenemos el Tratado sobre Enfermedades de los Artesanos, ¿no? Condiciones higiénicas recomendables. Empezamos a hablar de lo que es la ventilación, de la temperatura, de trajes de protección. Esto lo realiza Ramazzini en el año entre 1633 y 1714, que es considerado el padre de la medicina del trabajo, ¿no? Entonces, ya nos habla sobre las condiciones, ¿pero por qué? Porque se preocupaba, ¿no? Por qué habían tantas muertes, por qué habían tantos problemas, ¿no? En relación a la salud del personal que él tenía a cargo, ¿no? Quizás por la parte económica también, porque se morían muchos obreros, la explotación disminuía. Hay que verlo desde ese lado. Empezó en el siglo, entre el XVII y el XIX, la explotación de los, la revolución industrial, el uso de las máquinas, ¿no? Empezaron a ver estas grandes máquinas a vapor, ¿no? En Inglaterra. Empezaron a ver el desarrollo de las industrias. La explotación con las máquinas que generaban bastante humo, bastante contaminación. Hubieron grandes fábricas a la industria textil, ¿no? Mientras aumentaba la mano de obra y existía el incremento de accidentes laborales, ¿no? Había una disminución de la prevención, ¿no? Lo importante era el factor económico, el crecimiento de la empresa, el crecimiento del proletariado, ¿no? De las personas que tenían estos negocios, ¿no? Entonces se convirtió en una situación caótica. Había explotación de niños trabajando, las condiciones eran insalubres, los turnos de trabajo eran de 14 a 15 horas diarias, ¿no? Habían tantos lisiados que parecía un ejército que regresaba de la guerra. Que fue un comentario de Engels en el año 1844, ¿no? Y personas lisiadas que iban a trabajar. Eso afectaba, ha afectado bastante el desarrollo de estas situaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, a razón de esto, a raíz de esto, aparecieron las leyes relacionadas a la ley de fábricas, a las asociaciones de prevención de accidentes en fábricas, ¿no? Lo cual se hizo extenso a otros países. Después, por allá, en el siglo XX, ¿no? Empiezan los conceptos de seguridad e higiene, ¿no? Empieza en el 1918 la Organización Internacional del Trabajo a preocuparse por estos sectores, ¿no? Sectores en los cuales ya evitaban tener tanta exposición, ¿no? A los, durante las jornadas laborales, ¿no? Para evitar la cantidad de fallecimientos. Empezaron a hacer estudios, ¿no? Del Servicio de Seguridad y Prevención de Accidentes. Ya empezaron a hacer investigaciones, ¿no? Si vemos, sacamos números, es tácitamente hace 100 años, ¿no? Un poquito menos, 1921, y ahorita estamos en el 2020, ¿no? Entonces, tenemos que ver estas situaciones que van, y que no existen en el Perú solamente desde el año 2011. Estas informaciones datan ya desde el año del siglo pasado, ¿no? Un siglo en el cual nos trajo a nosotros muchísimas situaciones de mejora en relación a seguridad que hemos ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Que hemos ido perdiendo con el tiempo, que hemos generado ciertas situaciones. Y aparecen las escuelas americanas del siglo XX con Hendricks, con Grimaldi, con Birk, que nos hablan de diferentes situaciones en temas de seguridad, que son bases de la actual concesión de seguridad, ¿no? Entonces, eso es más o menos cómo podemos nosotros abordar la historia de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Cómo podemos considerar nosotros que estamos manejando la seguridad. Pero ahora vamos a ver la historia de la prevención de los riesgos laborales en el Perú. En relación a lo que son normativas, ¿no? Vamos a recordar que en el año 1964 aparece el Decreto Supremo 42-F, ¿no? El primer reglamento de seguridad industrial. Más o menos data por aquellas fechas de mil... Que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? De 1921, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo después ha llegado y lo estábamos manejando en el Perú? Casi 40 años después, ¿no? Entonces tenemos que ver la realidad de cómo hemos manejado las cosas en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque según eso nosotros vamos a podernos dar cuenta que las normativas ya han estado dadas, ¿no? Las preocupaciones a nivel de los legisladores ya se han dado. Pero ha habido ciertas desidias en ciertos sectores. Y estamos hablando que no solamente es hablar del empresario, sino también del trabajador, ¿no? No solamente hablar del Estado, sino también hablar de la comunidad. Porque seguridad somos todos. No solamente es un sector. No solamente es responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? Del Legislativo, ¿no? Del empresario, ¿no? Es responsabilidad de todos nosotros. Todos somos un equipo de trabajo. Todos somos... Todos somos seguridad. Es uno de los conceptos, uno de los conceptos que maneja bastante, bastante nuestra realidad en torno a la seguridad del pueblo. Todos somos seguridad. En el año 65, ¿no? Empieza a salir la apertura, ¿no? Del control sanitario de las plantas industriales, ¿no? Y después en el año 85 sale la resolución suprema 021-83, ¿no? Que regula las normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. En otras palabras, construcción civil. Perdón. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando que la construcción civil ya había sido regulada por una normativa, miren, una resolución suprema. En el año 2001, ya en el nuevo siglo, hay un sector de la minería que se dicta la resolución sectorial dirigida solamente para minería, la 046, que es el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. Después, en el año 2005, este Reglamento de Seguridad e Higiene en el Sector de Construcción Civil. ¿Cuántos años después? Veinte años después. De la primera resolución, recién sale el reglamento. También tenemos que ver que en el año 2010, se dictan normas de prevención de riesgos laborales y salud en el Perú. Y recién, en el 2011, ¿no?, sale y se promulgó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios. Comprende a todos los empleadores y a los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada. En todo el territorio nacional. ¿Ya? Toda empresa que esté en el territorio nacional. Trabajadores y funcionarios del sector público. Estamos hablando que es privado y público. Es para todos. Todos tenemos que cumplir esta normativa. Trabajadores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú. Y aquellos trabajadores por cuenta propia. Aquí es algo que muchos solamente hemos visto o dicen o mencionan o creen que solamente el tema de seguridad y salud en el trabajo es para la empresa privada. No. También incluye al sector público. Y hay algo que no nos, no profundizamos más allá. Que también es para trabajadores por cuenta propia. O sea, para trabajadores independientes. ¿Me entienden? No solamente para público y privado, sino para sector independiente. Toda aquella persona que realiza su actividad profesional en forma independiente debe realizar sus actividades en relación a la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para así poder lograr mayor seguridad para los trabajadores que incluyen. Porque decían, no, yo no soy un, no estoy clarificado como empresa privada. No, pero si estás como persona natural. Si estás como persona natural ejecutando una, un tipo de trabajo, un tipo de servicio, debes estar bajo esta norma. Entonces, ya aclarando cuál es el ámbito, el ámbito es a quién está dirigido o quién se puede regular bajo esta norma, ya estaríamos dando el primer paso para saber quiénes, quiénes están bajo este régimen. O si ustedes desean, van haciendo las preguntas. Ahora, la, en todos, en todos lugares se celebra una fecha, ¿no es cierto? La Organización Internacional del Trabajo ha generado el 28 de abril como el Día Mundial sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esos son los días en los cuales se celebra, en muchos, muchos centros laborales, la semana, la semana de la seguridad, ¿no? Le da mucho mayor énfasis. Hay semanas de capacitación, semanas de orientación. Pero es muy importante porque es parte de una celebración, ¿no? Muchos de nosotros, quizás, leamos personal de salud, ¿no? Los servicios de salud en el trabajo. ¿Para qué es un servicio de salud en el trabajo? Muchos de ellos reportan que, nada, es un tópico nomás. Si me golpeo, me pasa algo, voy a un tópico. No, no solamente es eso. Son los servicios investidos en funciones esencialmente de prevención, ¿no? Prevención. Estamos hablando, encargados de asesorar al empleador. Es la persona que debe de conocer las normativas, las normativas, para poder asesorar, para poder indicar cuáles han sido los cambios, los cambios en las actuales circunstancias. O sea, si bien es cierto, si bien es cierto, las actividades son muy cortas. Las actividades son muy cortas. ¿A qué me refiero en temas de cortos? Porque la salud, las normativas dirigidas a salud ocupacional no cambian constantemente, salvo en temas extremos como son épocas de pandemia, que son las que vivimos hoy en día. La normativa salió en el año 2011. Habrán salido dos o tres cambios, porque hay una normativa que modifica la ley, ¿no? No, solamente una en los últimos, este, casi diez años, en los últimos ocho años, pero aquí en el Perú no. Pero hoy, en el año 2020, han habido cerca de 14 a 16 modificaciones relacionadas a salud y seguridad en el trabajo. Ha habido un incremento de reconocimiento por parte del Estado de una enfermedad ocupacional dirigido a los profesionales de la salud que laboran en hospitales y clínicas, que es el tema del COVID como enfermedad ocupacional. Ya está en las normativas, ya está refrendado, está dentro ya del listado que hemos tenido desde hace más de diez años, ¿no? Por eso es muy importante estar actualizado en la normativa, ¿no? Todos aquellos beneficios que nos van a dar o los cambios que se van a suscitar dentro de nuestro centro laboral, ¿no? O reconocimiento de riesgos, ¿no? Debe asesorar al empleador y a los trabajadores, o sea, debes brindar tus capacitaciones. La principal fuente es la capacitación. La capacitación, ¿qué cosa es? Es prevención. Primer nivel de atención si es que trabajas en el sector salud, ¿no? La capacitación, promoción y prevención, ¿cómo debes de cuidarte, cómo debes de trabajar, ¿no? Conservar un medio ambiente, debes informarte de los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro, ¿no? Un ambiente en el cual no estés expuesto a ningún peligro o algún riesgo. Que favorezca una buena salud física y mental óptima en relación con el trabajo, ¿no? Y de las adaptaciones del trabajo al trabajador, no al revés. El trabajo se debe adecuar al trabajador, ¿ya? Muchos de nosotros dicen, no, el trabajador es el que se debe adaptar al trabajo. No. Debemos adaptar el tipo de trabajo que realizamos a los trabajadores que tenemos, ¿ya? Entonces, lo modificable, mejorable, para todo tipo de circunstancia, es el ambiente de trabajo, ¿no? Son los ambientes de trabajo y para eso vamos a tener apoyo de los diferentes sectores en relación a esta mejora, ¿ya? Bien, tenemos dos imágenes. Algunos comentarios que me pueden colocar en el chat referente a estos, ¿no? Tenemos dos imágenes claras. Que no estamos hablando del siglo pasado o del siglo antepasado, no. Estamos hablando del presente siglo. Tenemos diferentes factores, ¿no? Ese es lo que nosotros posiblemente vamos a ver en nuestro tipo de trabajo. Este tipo de trabajo va a poder determinar cuáles son los riesgos, ¿no? En la primera imagen del lado izquierdo están haciendo una instalación de un aire acondicionado, una corrección. Pero están haciendo un mal trabajo, ¿no? Este trabajo está generando un riesgo de una posible caída. Hay personas que se están soportando el peso, ¿no? Pero eso es un acto inseguro. Vamos a empezar a utilizar terminología en temas de salud y seguridad. Es un acto inseguro. En el segundo caso, vemos una escalera y vemos a un señor que está haciendo un trabajo de taladro con un equipo que necesita corriente eléctrica. Y está utilizando una extensión. Pero, ¿se han fijado bajo qué contexto? ¿Dónde está colocada la escalera? La escalera está colocada. No tenemos ningún comentario en el chat, ¿no? Ya. La escalera está colocada dentro de una piscina. Dentro de una piscina. Nuestro trabajador, nuestro trabajador está utilizando, ha ingresado a utilizar esa escalera descalzo. Y por lo que ven, su ropa está mojada. Quiere decir que él ha ingresado a la piscina, ha subido la escalera y está todo mojado. Y aún así, está haciendo uso de un equipo eléctrico. Con una extensión. Una extensión que ustedes ven ahí, solamente es una conexión libre. Que al caer de repente al agua, se puede electrocutar. ¿No? No tiene zapatos. Entonces, eso es una condición y un acto inseguro. ¿No? Una condición porque el ambiente no es el adecuado para realizar el trabajo. ¿Quieres hacer trabajos de taladro con manejo de material eléctrico? Muy bien. Quitas todo el agua de la piscina. ¿No? No debes trabajar nada eléctrico cerca a un ambiente con agua. ¿Por qué? Porque el riesgo es fácil. Electrocusión. Porque el agua transmite la electricidad con mucho mayor fuerza. Entonces, esas circunstancias somos las que tenemos que ver. ¿No? No debemos dejarnos llevar por... Hazlo así nomás. No. El tema de la seguridad debe estar muy enraizada en nuestras actividades. Quizás ver esto nos cause risa. Pero... ¿Podemos ver a un profesional haciendo esta actividad? ¿Ese es un trabajo seguro de un profesional? ¿Esa es la actividad que debe desarrollar adecuadamente? ¿Son cosas que nosotros debemos ponernos a pensar? ¿Dejaríamos que nuestro familiar realice esa actividad? ¿Ser tan... Despreocupados por la salud de otras personas? ¿Ese es algo que nosotros tenemos que profundizar dentro de las lecturas? Ahora... Ahora... Nosotros no hablamos solamente... Esto es para que más o menos tengan una visión general de todo lo que nos habla el... Un sistema de gestión. Un sistema de gestión debe estar dirigido, ¿no? Vamos a ver un concepto que es un sistema. Es el conjunto de elementos mutuamente relacionados, ¿no? Que interactúan entre ellos. Ese es un sistema. También vamos a ver la palabra gestión. Gestión son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, ¿no? Aquí vamos a ver algo muy importante. La normativa, la 29783, exige que toda empresa tenga un sistema de gestión. Un sistema de gestión, el cual, ¿no? Debe tener, por ejemplo, sistema para establecer la política y los objetivos alcanzables. Aquí ya no nos habla solamente de un sistema de gestión. También nos habla de una palabra importante en nuestro quehacer, que es política. Pero no se nos está hablando de política con relación a los diputados, congresistas, ¿no? Nos habla un tema de política como acuerdos que se toman en un lugar de trabajo o acuerdos que se toman en algún lugar determinado, ¿no? En este lugar determinado, en este lugar determinado, va a ser denominado, por ejemplo, por ejemplo, este, en una casa. Las políticas que tiene una casa es diferente a las políticas que tiene otra casa. Esta casa tiene la política, por ejemplo, la política de que sus hijos no deben de salir o que tienen horarios para llegar. O esa casa tiene las políticas de que bajo hasta determinada edad no hacen tal cosa. La política es eso. Es el acuerdo que toman el conjunto de personas que están viviendo o trabajando en determinado lugar. Y usualmente el sistema de gestión va a generar políticas y objetivos. Los encargados son, son las gerencias, son las jefaturas, es el empresario, ¿no? Y este empresario va a generar sistemas de gestión de riesgos laborales, su sistema de calidad, su sistema de gestión de medio ambiente. Y son estas tres ramas las cuales deben estar trabajando conjuntamente, no por separado, sino conjuntamente, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va a tener que trabajar con calidad. ¿Por qué? Porque va a organizar este formatos, documentos, protocolos, protocolos que deben de cumplir con ciertas normas de calidad, ¿no? Y que no deben afectar al medio ambiente. Entonces, todas estas cosas están totalmente ligadas. Nosotros vamos a tratar de, en este pequeño curso, ¿no? Tenemos horas, ¿no? De poder ir organizándonos, de poder ir dándoles algunas pautas mínimas de cómo apoyar en estos sistemas de gestión. La definición es, vamos a ir dando mayor énfasis a lo que es seguridad y salud del trabajo, cómo podemos abordarlo. Vamos a indicar, por ejemplo, qué salud ocupacional. Y hemos hablado, la OIT, la OIT hoy, por hoy nos dice que es el conjunto de actividades multidisciplinarias, ¿no? Que incluye médico, enfermero, psicólogo, este, también tenemos, si de repente hasta de derecho, abogados tenemos en el proceso. Hay ergónomos, ¿no? Arquitectos, diseñadores, sistemas, ¿no? Dependiendo de cómo queremos organizar este proceso. Encaminados a qué? A promocionar la salud, a educar en temas de salud y seguridad, a educar en temas de prevención, controlar, controlar que todos cumplamos los protocolos establecidos para nuestra protección. Estar en temas de recuperación, post un accidente o una enfermedad, rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en ambientes de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas, ¿no? Hay que ver también ello. Es muy importante ver esta situación. Vamos a empezar a conocer riesgos laborales. ¿Qué es un riesgo laboral, no? ¿El trabajo tiene influencia directa sobre la salud de los trabajadores? Sí. El trabajo va a, mi trabajo va a influenciar en mi salud, ¿no? Por lo tanto, el riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador pueda sufrir daño o lesión derivado del desarrollo de su actividad profesional. Si bien es cierto, el personal del área de seguridad, ¿no? En cualquiera de sus niveles, no dispone o indica cuáles son las actividades a desarrollar en una empresa. Eso lo dictamina el empresario bajo sus diferentes actividades que su actividad administrativa o su área de administración, donde debe existir un manual de operaciones y funciones. Este manual de operaciones y funciones nos dice qué puesto tiene ese trabajador. Nos dice qué actividades debe desarrollar ese puesto de trabajo y cuáles son las tareas que debe de hacer. Bajo ese lineamiento, esa organización, ya podemos decir cuál es la posibilidad de que determinado puesto de trabajo pueda sufrir un daño o lesión, ¿no? Porque vamos a saber qué es lo que va a hacer, qué herramientas va a utilizar, qué insumo va a utilizar, ¿no? Y cuánto tiempo va a estar expuesto. Por esto el área de seguridad y salud ocupacional va a poder determinar si existe riesgo laboral por exposición, por actividad, o va a determinar cuál es el tipo de riesgo físico, químico, biológico a lo cual está expuesto el trabajador. Entonces vamos a poder determinar ciertas circunstancias en beneficio de. Por ejemplo, para poder ver esto, dice peligro, un peligro es la fuente inminente que puede provocar un accidente o una enfermedad. Por ejemplo, tenemos en la imagen de la derecha una toma de muestra sanguínea, ¿no? Sí, ubicaron la vena, está su ligadura, ¿no? Pero, ¿será la técnica correcta, la forma correcta de utilizarlo? ¿Será el procedimiento adecuado? Hay un tema ahí en el tema de, primero, bioseguridad para el trabajador y para el paciente. Temas de calidad. Por temas de calidad, visto desde el paciente, el trabajador debería estar usando guantes para que no me contamine. Y desde una vista desde el área de seguridad, el trabajador debería estar usando guantes para no contaminarse con la sangre del paciente. Visto desde el punto de procedimientos, tenemos tubos encima de una mesa que deberían estar dentro de lo que es una riñonera para separarlos de un área estéril, de un área común. Entonces, son ciertas circunstancias que pueden poner en peligro al trabajador o al paciente, en este caso. En la siguiente imagen, la indicación para poder manejar, ¿no? La indicación para poder manejar es con las dos manos al volante. Ese es el procedimiento normal. Que nosotros realicemos actos inseguros, ¿no? Un acto inseguro de manipulación de algún otro objeto durante el procedimiento de conducción, estamos exponiéndonos a un peligro. El uso de un celular mientras manejamos es un peligro, ¿no? Porque puede generar un accidente. El riesgo es que me choque. Entonces, tenemos que ver esto. Por eso es que las indicaciones son claras. Para eso tenemos que saber qué procedimientos existen. Cuáles son los procedimientos adecuados. ¿No? Quizás en alguna clínica sea normal realizar este procedimiento para la toma de sangre. Pero en otras clínicas, no. En otros hospitales, no. ¿Me entienden? No es excusa el hecho de decir que estoy en tal o cual hospital. Todo hospital tiene su procedimiento. Y eso nos lo da el Ministerio en el caso de lo que es el sector salud, Ministerio de Salud. En el caso del conductor, hay indicaciones específicas, normas y procedimientos dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el tema de conducción. Y lo cual también hay normas y leyes que sancionan estas actividades, ¿no? Entonces, tenemos normativas, tenemos actividades. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Está fallando quizás el acto inseguro? Las personas, porque las leyes existen. Las que no las cumplimos a veces somos nosotros. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Que nosotros somos los que cumplimos las normas. Ya sea, ya sea yo en el puesto de empresario o ya sea yo en el puesto de trabajador. Debemos verlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos estas situaciones, vamos a poder realmente poner por escrito, ¿no? Mediante nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos, generar nuestros propios controles. A eso es lo que les denominamos hoy por hoy, hiper-se. ¿Qué? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles al final. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar como peligro. Pero también existen factores de riesgo. Factores de riesgo ya son frases comunes que nosotros hemos utilizado en nuestra vida diaria. Que son las condiciones o acciones que pueden provocarte daño. Pues es el elemento, la persona o la circunstancia generadora de una situación de riesgo. Por ejemplo, si yo no consumo, consumo bastante sal, consumo bastante grasa, subo de peso, no hago ejercicio. Son factores de riesgo para tema cardiológico, en tema de salud, ¿no? Factores de riesgo en tema de salud, ¿no? Vemos allá arriba una imagen, tema de ubicación. Un factor de riesgo es dejar las cosas desordenadas, ¿no? Un factor de riesgo es no hacer un aseo adecuado o que una persona esté acostumbrada a botar las cosas al piso. Y otra persona puede llegar y pisar por error una cáscara de plátano, se puede caer. Un factor de riesgo para ciertas actividades, por ejemplo, es comenzar a jugar sin haber hecho calistenia previa. Y va a ser mucho más peligroso con el aumento de la edad de la persona. Entonces, tenemos que ver ahí ciertas situaciones que predisponen, ¿no? Que predisponen o que me puede generar un daño. ¿Qué tipos de riesgos hay? Literatura los asocia o los junta y nos dice riesgos físicos. Riesgos que nos pueden hacer daño físicamente. La iluminación. La iluminación es un tipo de riesgo. Podemos estar hablando de iluminación por defecto o por exceso. Cuando nos falta la luz, nosotros vamos a estar exponiendo nuestra vista, exigiéndole nuestra vista, generándole mayor irritación, mayor cansancio. Y a veces demasiada iluminación también nos puede cegar exponiéndonos a otras situaciones. Vibraciones. Equipos que generan vibración van a generar problemas relacionados a la parte osteomuscular. ¿No? A la parte osteomuscular. ¿Por qué? Porque hay movimiento vibratorio que puede afectar mi columna, que puede afectar mis articulaciones. ¿Y dónde se ve mayor daño? Cuando quizás también hayas tenido algunos factores de riesgo. ¿No? Riesgos físicos es la temperatura. No es lo mismo trabajar en un puesto ambulatorio en la época de verano, en la época de invierno. ¿No? Este policía de tránsito en determinadas temperaturas ambientales puede estar expuesto a muchos riesgos. Aparte del contaminante o incluso la radiación. Un trabajador, un panadero está expuesto a lo que es altas temperaturas en su ambiente de trabajo. Por lo tanto, va a generarle deshidratación a él. Entonces tenemos que hacer controles de evaluación, controles de prevención en temas de consumo de líquidos para evitar su deshidratación y que pueda colapsar la persona. En temas de radiación, ya ha habido generación de leyes en temas muy importantes como los patios de recreo de los colegios. Donde hoy por hoy hay una normativa con relación a la radiación solar. ¿No? Esto es en relación a los físicos, por darles algunos de ellos. En relación a tipos de riesgos químicos, la presencia de polvo, ¿no? Mucho tiempo atrás el tema de la utilización de tiza para las pizarras en el caso de los profesores, ¿no? Vapores para el personal de limpieza que maneja productos químicos, ¿no? Sin utilización de mascarillas. Y líquidos como hoy por hoy lo que son los alcoholes que estamos utilizando para la desinfección de nuestras manos. Disolventes para la limpieza y desinfección de los pies al ingreso y salida de muchos centros comerciales hoy por hoy. Riesgos biológicos. Aquellos profesionales que están expuestos al manejo de fluidos y secreciones por parte de los pacientes. Y no solamente hablemos del médico, la enfermera, el técnico, ¿no? Todo el personal de salud que elabora en un hospital. También tenemos que ver aquel profesional que realiza tatuajes. ¿No? Por eso es que es importante identificar qué exposición tenemos. Ergonómicos. Riesgos ergonómicos. Tenemos una normativa para ello. Y vamos a hacer una utilización de un módulo para poder conversarlo. ¿No? Un inadecuado entorno laboral. ¿No? Instalaciones o posiciones inadecuadas. Movimientos repetitivos. Manejo de cargas. Organización. ¿No? Los espacios. La relación que existe entre el individuo con los objetos. Eso lo vamos a ver en temas ergonómicos. ¿No? Muchos de nosotros a veces hemos querido utilizar herramientas que son mucho más grandes que las que podemos manejar. ¿No? Antes esto generaba bastantes problemas y un ejemplo muy simple para esto son los lapiceros. ¿Recuerdas aquel lapicero que tenías en la época de tu primaria? ¿No? El tipo de lápiz que había en tu tipo de primaria ha ido cambiando la forma. Antes eran redondos. Ahora después fueron hexagonales, octagonales. Ahora hay lápices y colores triangulares. Para un mejor agarre por parte del niño. ¿No? Y eso va cambiando. Diferentes tipos de punta para los lapiceros. Para una mejor escritura. ¿No? Las sillas en la época de los colegios. ¿No? Después también vamos a ver riesgo psicosocial. El principal denominado estrés. ¿No? Lo cual puede conllevar a síndromes de Borno. ¿No? Manejos, depresión. Existe estrés positivo y estrés negativo. ¿No? Tenemos que saber diferenciar ciertas situaciones. Hoy por hoy muchos de los trabajos nos habla de que si el profesional, si el trabajador puede manejar situaciones de estrés. ¿No? Entonces tenemos que ver ello. Estos son por nombrarles algunos de los tipos de riesgos. Nosotros tenemos. Después vamos a hablar de lo que es un accidente de trabajo. ¿No? Un accidente de trabajo es algo que primero ocurre dentro de tu jornada laboral. Dentro de tu jornada laboral. Quiere decir que si tú tienes un horario, por ejemplo, de 8 a 5 de la tarde, durante ese tiempo y te has accidentado dentro, dentro del lugar donde estás asignado a trabajar, desarrollando, desarrollando la actividad según tu manual de operaciones y funciones, es un accidente de trabajo. Por lo tanto, un accidente de trabajo es todo suceso imprevisto, algo que no se tenía previsto, no deseado, nadie quiere accidentarse, que pueda ocasionar al trabajador una lesión orgánica en alguna parte del cuerpo, funcional, que puede limitar una función del cuerpo, puede generar invalidez, ¿no? Dejarlo inválido o producirle la muerte al trabajador o generar daño a la propiedad. Porque el accidente puede generar daño a la persona o daño a la propiedad. En ambos casos es una pérdida económica para la empresa. Entonces, tenemos que ver esta situación. Tenemos que ir revisando, por ejemplo, ya varias veces le estoy repitiendo, manual de operaciones y funciones. La parte administrativa te tiene que decir cuántos puestos laborales hay en esa empresa y cuáles son las actividades de cada puesto laboral. Si no es un accidente de trabajo, si no es una acción dentro de sus funciones, no es un accidente de trabajo, es un accidente. Nada más. ¿Que merece una atención médica? Sí. Pero aquí va a haber un problema, porque quien hace la investigación es la empresa, pero quien realiza la atención y tiene los seguros, que se llama seguro contra todo riesgo, que es el SCTR, que uno paga, la empresa paga para este seguro, determina que si no está dentro de las funciones del trabajador, no es un accidente de trabajo, por lo tanto, no puede realizar las indemnizaciones que existen por contrato. Porque la investigación llegó y dijo que no era un accidente de trabajo, porque no, por ejemplo, porque había sido 7 y 50 y su horario de trabajo era las 8, por decir una idea. Porque el señor era un carpintero y estuvo realizando movimiento eléctrico, no era su función. Sí, se lo va a atender, pero no califica como accidente de trabajo. Para eso es lo que sirve la investigación. La investigación va a determinar las causas del accidente y va a determinar también, va a servir para que los seguros determinen las situaciones a manejar después. ¿No? Accidentes de trabajo, como les mencioné, muchos de ellos son por actos inseguros. Acciones laborales que se derivan de procedimientos de trabajo seguros. Un acto inseguro es hacer caso omiso a una señalización, como ven en la imagen superior. ¿No? Dice que esa señalización, dice que hay corriente, alto voltaje, pero aún así el trabajador agarró la reja. En la parte inferior van a ver una imagen de trabajadores en plena construcción del edificio Empire State en Estados Unidos, que en su hora de almuerzo se sientan para almorzar ahí. Muchos de nosotros diríamos que eso es una negligencia, ¿no? ¿Cómo vamos a almorzar en ese sitio? Pero en aquellas épocas no se preocupaban por ello. Los inseguros son las fallas, los olvidos, los errores, las omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad, y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. Por ejemplo, hay muchas personas que se han golpeado la cabeza porque alguien dejó un cajón abierto, se golpeó la pantorrilla porque uno de los cajones del escritorio estaba abierto, se enganchó con los cables y se cayó, ¿no? Entonces estuvieron trapeando y no habían puesto la señalización, y se resbaló y se cayó. O también es la violación de las normas de seguridad establecidas, ¿no? Al inicio de este, de la charla del día de hoy, le di ciertas indicaciones en caso ustedes puedan tomar líquidos. La indicación era que lo tomen, pero con un envase que tenga tapa. Para después que tomen, lo cierren. Pero si ustedes están ahorita en su casa, en su domicilio, y están con una taza de café, algo caliente, un té, no lo sé, y pasa una mascota que pueda tener alguno en su casa, y pueda generarle un accidente, empujando la taza y ustedes quemándolos o mojándolos, ¿me entienden? Es que tú no previste que tenías una mascota que no mide el peligro. Viene, entra, empuja y se va, ¿no? Muchas veces nosotros, porque tenemos esas palabras, ¿no? Siempre se ha hecho así. Siempre ha sido así y nunca ha pasado nada, ¿no? Entonces tenemos que ver esta situación. Nunca se debió hacer así y nunca se debió permitir que eso se haga así. La repetición de estas circunstancias pueden llegar a generar accidentes, accidentes mortales, ¿no? Cuando sucede un accidente, recién las personas empiezan a decir, claro, si no has arreglado esa mesa, por eso se ha caído, porque yo le he dicho hace un mes que la repare, ¿no? Se resbaló de las escaleras porque sí, seguro le echan mucha cera, seguro porque no le han sacado brillo, ¿no? Empezamos, sí, yo la semana pasada me caí. Entonces ahí viene la repetición de estos actos inseguros que van a generar accidentes. Pero también una cosa es el acto inseguro producido por el propio trabajador, sino también son las condiciones inseguras. No sé si ustedes recordarán, en diciembre pasado, dos trabajadores de una empresa en Lima estuvieron expuestos mientras estaban baldeando a unos cables eléctricos mal sellados, los cuales reprodujo un electrocutamiento, ¿no? Entonces tenemos que ver esa situación, ¿no? Son instalaciones, maquinarias, herramientas, equipos de trabajo inadecuados que ponen en riesgo a las personas que las ocupan de sufrir un accidente, ¿no? No solamente en el trabajo hacemos este tipo de conexiones eléctricas mezcladas, tantos cables, ¿no? Sino también en el hogar, ¿no? Tenemos estas instalaciones aéreas que ponemos de un momento a otro. No nos preocupamos por poner una cataleta. Sobrecalentamos interruptores, generamos la colocación de extensiones con cables mellizos que se recalientan, ¿no? Y pueden producir un incendio, pueden producir un electrocutamiento si los cables no son adecuados. Y hay niños en casa, ¿no? Son la permanencia de las condiciones inseguras que no corregimos, que no corregimos, las identificamos pero no las corregimos, van a llevar a la existencia de accidentes. Esa es la situación, esa es la realidad de las cosas. Para nosotros esto es algo muy común, por ejemplo. El peligro, como ya les dije, es toda condición, ¿no? Es toda condición, fuente, situación o acto potencial de causar daño. Esa es una condición insegura. Oh, mire, tiene la silla, ¿no? Se sienta mal. Por más que tiene una silla ergonómica, una silla súper adecuada, ¿no? El riesgo es la posibilidad de que algo le pueda hacer daño. Mientras la forma adecuada, ¿no? Una condición segura y un acto seguro, tienes una condición segura que es tu silla. La condición segura, una buena mesa, ¿no? Una mesa estable. Pero también debemos sentarnos correctamente. Mientras los peligros se identifican, los riesgos se evalúan. Solamente para estas últimas dos diapositivas que vimos, hay una educación que nos dieron en el hogar. Nosotros debemos sentarnos con todo lo que Dios nos dio hacia atrás y con la espalda recta. Esa es una indicación para enseñar a sentarnos, que nos lo dieron en el hogar. Y con el paso del tiempo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el instituto donde hayamos estado, hemos estado haciendo actos inseguros. Actos como el que vimos al inicio. Ahí hay dolor en la parte baja lumbar, en la parte del cuello, generando mayor estrés, generando mayor presión en zonas donde no deberían hacerlo. Y después, echándole la culpa al trabajo, estoy estresado, me duele la espalda por no haberme sentado bien. ¿No? Y en este caso no hay excusa porque la condición es adecuada. La silla es adecuada. ¿No? Entonces tenemos que ver ello. Usualmente vamos a identificar, dependiendo de diversas empresas, ¿no? Riesgos biomecánicos, ¿no? O físicos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos, sobreuso de la voz. Siempre es importante educar al trabajador, informarle a quién está expuesto. Riesgos físicos, por ejemplo, iluminación, si hay efecto, exceso de efecto, confort térmico, y en algunos casos el ruido. Fenómenos naturales, saber dónde vivimos, saber qué fenómeno natural puede haber o existir en el lugar donde nosotros estamos. Ejos psicosociales, ¿no? Categorizar, ¿no? Las características propias de la organización, de la tarea que estamos desarrollando, o del grupo en el cual nosotros trabajamos. Condiciones de seguridad, en general, del lugar donde estamos, ¿no? Tecnológicos y de tránsitos, y en tema público. Esto es importante. Todo trabajador debe, a todo, el área de salud y seguridad, debe informarle a todos los trabajadores, o a cada uno de los puestos de trabajo, cuáles son sus riesgos, y qué establecimientos de controles existen. Por ejemplo, nosotros tenemos, hoy por hoy, ¿por qué escogí esta presentación de un puesto laboral, de una persona sentada? Porque la gran mayoría de puestos, gracias a esta pandemia, se han vuelto desde el hogar, ¿no? La gran mayoría pasa sentado muchísimas horas, hace movimientos repetitivos, y no escoge una mesa adecuada. Lo que se pide es una mesa básica, ¿no? Cuatro patas, una plataforma que me pueda permitir poner mis piernas por debajo. Una silla, una silla de metal, una silla de madera, estable, ¿no? que tenga su respaldar, y en el cual me deba sentar yo adecuadamente. No una silla plástica, ¿no? Porque se va a deteriorar con el tiempo. Movimientos repetitivos, ¿no? Si hablo mucho, tengo que procurar hidratar mi garganta. El lugar donde yo debo trabajar debe ser un lugar con una iluminación adecuada. Ni mucho brillo que me va a molestar. ¿A muchos de ustedes les ha molestado contestar un teléfono mientras duermen? Sí. Ese destello de luz los ciega por momentos. Aquellos conductores que están expuestos a estas luces fuertes en sentido contrario puede generar un accidente. El confort térmico, el lugar donde estamos, la ventilación, ¿no? Si nosotros trabajamos con bastante ruido, no vamos a poder desarrollar nuestro trabajo y va a molestar. Por ejemplo, si vives tú en la zona de La Molina, en la zona, de hecho sí que en la zona de Santanita hace unos 3, 4 semanas hubo un temblor de buena cantidad en el cual hizo que algunas familias salgan de su lugar de trabajo, salgan de su casa. ¿No? Entonces tenemos que estar con conocimientos de cuáles son nuestras medidas de control al salir. Eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando evaluemos peligros tenemos que ver, todo tiene que ver, todo tiene relación. Tema psicosocial, hoy por hoy, nuestra familia tiene que adecuarse a saber que nosotros estamos trabajando, ¿no? saber qué estamos desarrollando, qué estamos haciendo y tenemos que nuevamente ubicar las condiciones de seguridad, condiciones que hemos hablado en la parte inicial. Orden y limpieza es uno de los más fundamentales, ¿no? Los niños juegan, listo, terminan de jugar, hacerles entender que tienen que guardar las cosas porque un juguetito tirado que no lo guardaron lo pisan ellos mismos y se pueden accidentar. Entonces, por eso es el tema. Enseñarle a un niño a hacer lo que es salud y seguridad, medidas de prevención es muy importante. Ahora, si bien es cierto de seguridad, hablamos que los accidentes de trabajo existen. Estos accidentes pueden, a mayor cantidad de repeticiones de la accidentabilidad, como hemos visto, ¿no? Pueden generar accidentes incapacitantes o temas de muerte. El accidente de trabajo es un evento que estuvo a punto de ocasionar una lesión o daño a un trabajador. Ese es el casi a lo que le vamos a denominar un incidente. Tenemos una pirámide que es muy utilizada en seguridad y nos dice que por cada 600 incidentes, 30 de ellos hay daños a la propiedad, ¿no? 10 de ellos pueden producir accidentes leves a los trabajadores y uno de ellos va a producir accidentes incapacitantes. ¿No? ¿Por qué? Porque muchos incidentes no se reportan y al no reportar los incidentes no hay forma de generar la corrección a esa situación. debemos aprender debemos aprender a reportar los incidentes. Un incidente no es para acusar o para castigar o para sancionar. El reporte sirve para corregir errores. Errores como un desconocimiento, errores como una falla en un equipo, ¿no? Entonces podemos solucionar ese tema con tiempo. ¿No? De repente llegó una nueva máquina a la empresa y nadie nos capacitó, entonces estamos propensos a no saber cómo manejarla y puede ocasionar un accidente. Entonces ahí es donde tenemos que generar bastante temas. la importancia de reportar los accidentes, ¿no? Ayuda a corregir a tiempo aspectos inadecuados y prevenir accidentes en nuestro entorno laboral. En la imagen que estamos viendo muchas personas teníamos estos depósitos de agua en la cañería que siempre chorreaba agua y nadie hacía a nadie al respecto. Pero cuando uno de los trabajadores se cayó y se accidentó y se lastimó la cadera, ¿no? Tuvieron que operarlo. En ese momento del accidente todo el mundo decía si esa máquina está valorada hace tiempo, si se para saliendo agua, si yo me he casi me he caído varias veces, ¿no? Si ha habido accidentes de ese tipo, la vez pasada se cayó fulanita o sutanito, pero como no hubo un daño a la persona, nadie lo reportó. Y siempre decían pero todos sabían que eso existía, pero ha habido un reporte, hay algo por escrito por parte de alguna de las personas, hay algún reporte de cambio, de mejora, entonces eso es lo que sucede. Mientras no haya reportes o no reporten incidentes a lo que les ha pasado a cada uno de los trabajadores, no se va a poder evidenciar y generar los cambios. Se busca prevenir accidentes en nuestro entorno laboral. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera poner algo? No hay nada en el chat. Enfermedad laboral. ¿Qué es una enfermedad laboral? Una enfermedad laboral es aquella enfermedad adquirida a consecuencia del trabajo, ¿no? De lo que nosotros hacemos, que puede causar lesiones temporales o permanentes. una de las cosas que podría generar sería el lumbago, síndrome de túnel carpiano, ¿no? Neumoconiosis, cáncer de piel, hipoacusia, todo eso relacionado a la enfermedad laboral. Pero también tenemos que ver que si yo estoy sobre mi, con mi índice de masa corporal elevado y hago trabajos de esfuerzo, trabajos de desmovilización, ya tengo factores de riesgo, ¿no? Por eso es que el área de salud y seguridad ocupacional debe evaluar a los trabajadores y les debe dar ciertas recomendaciones y en eso es lo que se basa nuestra evaluación médico ocupacional. Saber cómo llegó ese trabajador a la empresa y determinar si es apto para realizar ciertas actividades, ¿no? Eso es lo que hace la evaluación médico ocupacional. Pero no solamente es hacer un examen y que nos digan si es apto o no, hay que hacer antes un hiper del puesto, determinar qué cosa, a qué va a estar expuesto esta persona, qué personas con determinada enfermedad no deberían entrar acá. por ejemplo, para los conductores debería haber un estar claro el tema de la discromatoxia. Personas que no pueden discriminar los colores verde y rojo no deberían optar uno por conducir. Ya no importa, ya mételo como peón, pero a ese peón lo ponen a dirigir el tránsito de maquinarias pesadas con su paleta azul, con su paleta verde y rojo. Entonces, como no discrimina cuál que señal está presentando y de repente no sabías tú que era analfabeto, no sabía qué decía ahí, entonces es un riesgo para el puesto. Al identificar a una persona con discromatoxia también tiene problemas para poder cruzar un semáforo en rojo o en verde porque no va a poder ver. Entonces estaríamos frente a ciertas circunstancias que pueden generar problemas para la salud. En el PILUT tenemos un listado de enfermedades ocupacionales como les dije este listado ha sido agregado de la enfermedad del COVID para aquellos profesionales de la salud que laboren en un hospital y en una clínica en ojo que ya no es que ahí viene y discrimina por ejemplo yo soy un personal de la salud pero esa ley no me apaña directamente a mí porque yo no trabajo en estas instituciones yo trabajo en empresa particular entonces si yo me enfermo con COVID no es una enfermedad ocupacional pero aún así dentro de los hospitales hay ciertas discriminaciones de áreas áreas COVID y áreas no COVID si un trabajador no está expuesto a una área COVID no está considerado como enfermedad ocupacional los trabajadores que están en el área COVID o han rotado por esa área pueden ser considerados como enfermedad ocupacional pero si nunca entraste a un área COVID es una enfermedad hoy por hoy enfermedad común tema de salud hay que tener bien en cuenta las rotaciones de personal y por qué ambientes están dentro de un hospital por eso es que el tema de seguridad y salud dentro de los hospitales se está volviendo un poquito más riguroso en estos temas y van trabajando de la mano con las rotaciones de personal las rotaciones de personal ahora en qué áreas puede ingresar salud ocupacional las principales áreas tenemos medicina del trabajo o salud ocupacional higiene industrial o medio ambiente seguridad industrial que es seguridad ergonomía y factores psicosociales dependiendo del rubro en el cual nos especialicemos vamos a ver uno de ellos la medicina del trabajo o salud ocupacional busca promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico mental y social de los trabajadores en todas las profesiones prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las condiciones de trabajo protegerlos en su empleo contra riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales para la salud colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a sus actitudes fisiológicas y psicológicas en suma adaptar al hombre y acá el trabajo al hombre y cada hombre en su tarea esto porque señores si ustedes vamos a ir separando algunas cositas acá dice dice que busca el bienestar físico mental y social de todos los trabajadores busca prevenir no sé si vamos a tenemos que evaluar la parte psicológica la parte mental y la parte social también hoy por hoy tenemos ley de acosos laborales por si acaso entonces tenemos que buscar todas las normativas que se asocian a la realidad de nuestro lugar de trabajo debemos prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las condiciones de trabajo entonces tenemos que evaluar las condiciones de trabajo hacer inspecciones de las condiciones de trabajo si es el tamaño adecuado si es la iluminación adecuada si es la ventilación adecuada todo ello protegerlos de su empleo contra riesgos resultantes de agentes perjudicales a la salud agentes perjudiciales estos agentes pueden ser insumos químicos ¿no? tema del medio ya sea del medio ambiente o ya sea productos que ellos manejen ¿no? por eso es que hay que hacer una evaluación ¿no? de todo un listado de todos los productos a los cuales está expuesto un trabajador ¿ya? no solamente es hacer el examen médico ocupacional hacer un listado de todas las insumos que manejan y saber cómo manejar su hoja MSDS en la hoja MSDS de todo producto químico dice cómo reaccionar frente a la exposición a este producto qué tipo de primer auxilio debe realizar qué tipo de equipo de protección personal debe utilizar ¿no? presencia de agentes perjudiciales a la salud son productos químicos pero no solamente aquellos que vienen en un frasco ya con estas hojas también tenemos que ver el producto como como muchos años no se evaluó la tiza que venían utilizando los trabajadores ¿no? los profesores cómo este agente ingresa al cuerpo en tema de toxicología ¿no? cómo lo va absorbiendo el cuerpo a través de la piel a través de la parte respiratoria ¿no? tenemos que saber esto colocar y mantener al trabajador en un empleo conveniente a dos tipos de actitudes fisiológicas y psicológicas por ejemplo yo he tenido la fortuna de que un médico ocupacional determinó que deberían hacerle a los trabajadores para a los trabajadores de determinado puesto laboral que eran nuestros festivadores realizarle pruebas de si eran claustrofóbicos claustrofóbicos la verdad que muchas personas hicieron un pero y todo el tema entonces ¿qué sucedía? pero si son festivadores solamente deberíamos hacer ergonómico porque pruebas de claustrofobia lo que pasa es que el estibador en el puesto que va a desarrollar en la empresa debería estar movilizando cargas pero dentro de un ambiente cerrado y solo entonces el médico ocupacional determinó que esto esta claustrofobia solamente le podría afectar trabajar ahí a un claustrofóbico y al que abre la puerta lo deja encerrado y se desespera nadie lo vio importante él solicitó la prueba y como me dijo él Néstor yo he identificado que ese lugar de trabajo le puede afectar a una persona que es claustrofóbica y todos pero hasta yo estaba empezando en este tema de la carrera de salud ocupacional pero bueno es un gasto ya bueno la gente lo va a pasar pero llegó un momento en que entró un trabajador a realizar sus funciones normales me llaman por una emergencia estaba trabajando de madrugada habían cerrado la puerta y nadie le había dicho que iba a trabajar encerrado y solo y el chico empezó a hacer una crisis psicológica empezó a golpear las paredes tan fuerte golpear las paredes para que le abran y todo que se había lastimado las manos y todo entonces su parte psicológica por un tema de claustrofobia le había generado ese problema entonces apunte para nuestros libros que debemos estar pendiente a las patologías que pueden generar ciertas condiciones de trabajo ¿no? por eso es que no solamente es adecuar el trabajo al hombre sino cada hombre a la tarea que realiza y preguntarles ¿no? si toman algún medicamento o no toman algún medicamento evaluarlos en forma no solamente física como nos menciona ¿no? sino también psicológica ahora los principales programas hay que ver examen preempleo o preocupacional para saber con qué patologías pueden llegar los trabajadores a nuestra empresa análisis y clasificación del ambiente de trabajo exámenes médicos periódicos de acuerdo a la normativa del sector donde estemos trabajando higiene laboral se ocupa del medio ambiente laboral se define como ciencia y el arte dedicado al reconocimiento evaluación y control de aquellos factores ambientales que se originan en o por los lugares de trabajo y que pueden ser causales de enfermedades perjuicios a la salud o al bienestar incomodidades o ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de la comunidad por ejemplo vamos a ver un puesto laboral y un taxista el puesto laboral y ciertas condiciones de su vehículo que su vehículo mínimamente tenga aire acondicionado y o si no lo tiene mantenga la ventana abierta y ventilada que consuma líquidos cada cierto tiempo que controle su peso y su comida una comida baja en sal o propia del proceso para que no suba de peso porque el subir de peso le puede generar mayores dolencias porque está sentado en un sitio por mucho tiempo entonces vamos a tener que evaluar el lugar donde él trabaja y no solamente eso si es en época de mucho calor en el verano recomendarle que haga trabajos o muy temprano ¿no? evitando las horas de mayor calor porque puede generarle golpes de calor dentro del vehículo lo cual lo puede llevar a un accidente vehicular y mucho más aún empeorar su enfermedad concomitante ¿no? palabras que utilizamos mucho hoy en día enfermedad concomitante es una enfermedad previa que ha tenido el trabajador ¿no? que no es producto del trabajo sino ya es un producto de su propio comportamiento y cuidado a su organismo ¿no? en algunos casos ya puede ser hasta hereditario seguridad industrial es el conjunto de actividades destinadas a la prevención identificación y control de causas que generen accidentes de trabajo ¿no? esta área ya maneja más claramente lo que son protocolos lo que son procesos cómo se deben hacer las cosas ¿no? identifica los factores de riesgo ellos hacen condiciones cuál es la condición ambiental peligrosa cuáles son los actos inseguros cuáles son los riesgos por incendio o explosión va a identificar todos los riesgos de la ubicación y para esto va a generar protocolos cómo se deben hacer las cosas qué equipos de protección van a utilizar cuáles son las herramientas que van a utilizar ¿no? entonces para eso nosotros tenemos que estar muy seguros de hacer las cosas ¿no? el área de seguridad industrial es quien nos va a decir cómo se deben hacer cada una de las actividades dentro de nuestra institución después viene en lo que es ergonomía es el estudio del sistema hombre-máquina ¿no? tratando de conseguir un óptimo funcionamiento entre sí para que las condiciones de trabajo del hombre sean las más adecuadas y seguras en la prevención de la salud de la integridad física y del exceso de fatiga ¿ya? entonces tenemos que ver ello muchos este siempre han tratado de adecuarse al lugar de trabajo pero siempre es importante que en la época de programación en la época de planeamiento de algunas actividades de construcción de elaboración de algunos puestos laborales se tenga en consideración el tipo de persona que tenemos ¿no? porque es muy importante ver esto porque el videotipo también de las personas es muy diferente el videotipo de personas a nivel de Europa detalla promedio es diferente a la talla promedio de Sudamérica y entre Sudamérica la talla promedio del peruano es mucho más baja ¿no? porque por ahí tenemos personas más altas sí pero no es el común denominador no son las personas que medimos todos los peruanos medimos un metro setenta y cinco ¿no? la gran mayoría de peruanos mide entre metro sesenta y cinco metro setenta ¿no? hay que ser consciente de ese tema entonces un lugar o una herramienta no debe ser tan grande debe ser adecuada a nuestra realidad los factores psicosociales ¿no? los factores psicosociales se van a encargar de las características del trabajo o factores de tensión ¿no? percibidas en el medio ambiente como objetivo global del trabajo ¿no? aquí van a ver el manejo de habilidades blandas dentro de lo que es un trabajo ¿no? habilidades blandas por parte de los jefes supervisores mandos medios ¿no? las reacciones subjetivas de la persona a los factores de tensión percibidas en el trabajo denominadas reacciones de tensión y manifestaciones por medio de reacciones psicológicas y fisiológicas no todas las personas reaccionan igual ¿no? algunas personas les llega el estrés y pueden manejarlo otras personas pueden realizarlo en forma solamente con dolores de cabeza estrés preocupación ¿no? otras personas pueden hasta generar cambios fisiológicos en ellos pueden empezar a hacer sudoraciones ¿no? cambios en su estado de ánimo cambios en su estado físico y los resultados de prolongadas situaciones de tensión pueden generar enfermedades somáticas ¿no? enfermedades físicas perturbaciones mentales y conductas en retirada ¿sí? muchos trabajos pueden generar factores psicosociales ¿no? por eso es que hay este tema de enfermedades traumáticas para algunos puestos laborales estamos hablando de estos personales que han ido y han sido expuestos a situaciones extremas como son los militares ¿no? sí es una es una actividad laboral no se no se expanden el ser militar es una actividad laboral estar expuesto a ciertas situaciones le cambia su manera de pensar su parte psicológica y hasta fisiológica ¿no? entonces estas personas pueden reaccionar en forma muy distinta cuando tú ya vas a ver una situación ¿no? y lo mismo va a haber una respuesta y eso lo ves hasta en los niños cómo reaccionan frente a una persona o a otra ¿no? y si de repente no tienes niños por ahí tienes una mascota que a veces algunas mascotas las tocan y se orinan entonces son reacciones psicológicas ¿no? de las personas frente a un desarrollo personal o profesional hace poco estuve en una reunión y de manejo ese tipo de cosas y alguien citó en el tema del fútbol hay algunos futbolistas que frente a una dirección un director técnico pueden sacarle lo mejor de sí ¿no? y puede ser cierto ¿no? puede ser cierto hay personas que por ejemplo antes personas muy estrictas se cohiben y se disminuyen y se caen lo que a veces mucho sucede en el fútbol cuando los trabajadores los jugolistas no están de acuerdo mediante un yugo una forma de tratar de parte de un director técnico utilizan los malos resultados para cambiarlo ¿no? lo cual también es malo pero se ven oprimidos y no saben cómo reaccionar no es una forma de reacción frente a una situación ¿no? y a otras personas que son muy motivadores ¿no? todo se puede ¿no? lo que hizo también uno de los clubes en el Perú este sí se puede ¿no? el tema de cienciano en su momento que fue un manejo no de un plantel millonario sino un plantel que empezó a hacer trabajos en equipo ¿no? empujando a todo por el mismo lado ahora todo esto va a ser en relación a lo que es para nosotros la ley 29783 la ley de seguridad saludo en el trabajo este para la próxima reunión quisiera que hoy vamos a revisar un ratito la ley ¿no? y que para la próxima reunión revisen la ley ¿no? se les está mandando la ley y el reglamento hoy vamos a revisarlo a grosso modo así está en el chat le faltaban guantes es muy peligroso altos riesgos en el tema del agua ¿no? distracción del celular no hay conciencia de las personas el famoso trabajo bajo estrés que nos piden a todos nosotros ¿no? este es el documento que se les está compartiendo es viene conjuntamente por parte del ministerio de promoción de empleo está la ley de seguridad de seguridad y salud en el trabajo yo sé que es bastante son 105 páginas pero esto va a ser prácticamente la biblia para lo que nosotros hablamos de salud de seguridad la próxima clase vamos a hablar de los lineamientos vamos a hablar de algunas cosas más pero aquí voy a dar mención a algunas cosas esto es del ministerio de trabajo si bien es cierto esta ley está es la ley 29783 que salió en aquel año después viene la ley 30 222 que la modificó no la la modificó después viene el decreto supremo 005 2012 sale el reglamento ¿no? de la ley después sale el decreto supremo 006 en el año 2014 que modifica el reglamento de la ley ¿no? hay una pequeña modificación del reglamento en el año en el decreto supremo 012 del 2014 aprueba el registro único de la información sobre accidentes de trabajo incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo también está el decreto supremo 016 del 2010 que modifican el reglamento de la ley ¿no? entonces estas son ciertas normativas que van saliendo año a año la ley se va modificando esto es del año 2017 hasta el 2018 2019 no hubo modificatorias pero en este año ha habido algunas más entonces estamos dándole estos dos para que lo puedan tener para revisarlo con mucha mayor tranquilidad ¿no? vamos a ver ese es el reglamento en relación a la concordancia de las modificatorias que hemos tenido donde nos van a hablar sobre esto fue realizado nos habla de lo siguiente que más o menos vayan ustedes revisándolo leyendo y comprendiéndolo la próxima clase de repente lo podemos hacer este más participativa en tema del manejo de los micrófonos ¿ya? principios de prevención principios de responsabilidad principios de cooperaciones principios de información en la próxima clase vamos a ver más detalles atención integral atención integral de la salud consulta y participación principios de la realidad principios de protección ¿no? nos dice la ley y en relación a su reglamento el ámbito de aplicación que nosotros ya hemos leído el día de hoy ¿no? y ya está incluido está incluido dentro de la ley normas mínimas ¿no? exige también van a empezar a revisar lo que es política nacional de seguridad ¿no? revisen esto la próxima clase vamos a poder revisarlo con mayor detalle me gustaría tener bastantes preguntas de parte de ustedes porque así aprendemos y podemos implementar nosotros más aprendemos me refiero a mí también porque quiero llenar los espacios que ustedes tienen dudas y también me puede servir para poder explayarnos en algunos otros temas con mayor profundidad ¿no? saber en qué lugares se encuentran ustedes y considerando lo que dijo la señora Maylin Maylin que dentro de tres semanas más vamos a tener examens entonces vamos a ir organizándonos ¿no? para que no tengan ningún problema los últimos 15 minutos no sé si podemos conversar con ustedes no sé si les permiten el tema de los micrófonos o alguna pregunta por el por el chat por eso Juliana si te refieres a nuestro idioma en relación a que baje un poquito si bien es cierto hemos empezado a hablar el día de hoy en formas generales en formas globales ya me gustaría la próxima clase tener mayor contacto con ustedes no sé si el moderador permite ahorita la la liberación de los micrófonos el moderador por favor si le permite la apertura de micrófonos ¿para qué? para poder conocernos ya para saber en qué rubros trabajan porque si bien es cierto estamos como auxiliares en temas de seguridad y salud puede ser podemos tener profesores podemos tener de diferentes profesiones ¿no? que estén interesados en este manejo entonces yo he logrado hacer esto para personal de construcción de salud para construcción civil ¿no? personal que no es del rubro pero para poder hablar en como menciona Juliana en su idioma tengo que saber cuáles son los este los términos que maneja para poder darle ejemplos similares por ejemplo si trabajarías en el tema de text un tema textil ahora podríamos hablar de telas podemos hablar de tema de construcción en temas de materiales en temas de actividades que realizan ustedes ¿ya? yo este que mañana les voy a voy a hablar con un mail link como para poder hacer una una base de datos de todos ustedes ¿no? para saber cuál es el rubro que se desempeñan y empezar a hacer ejemplos relacionados al rubro en los que ustedes están ¿ya? y también preguntas ¿no? y tareas dirigidas a sus actividades ¿ya? yo sin eso si me puedo comprometer Juliana no tengas ningún problema para poder hablarlo directamente yo soy de profesión enfermero ¿no? de profesión enfermero he trabajado en ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo a todos.